Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia Quien llega a la gloria Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Que lo Nuestro se Quede Nuestro de Carlos Rivera La verdad que es una canción sencillita Vamos a comenzar con unos arpegios Unos rasgueos que hace la guitarra en Sol Mayor Ok, Sol Mayor y empieza el verso Solo tú y yo conocemos la historia Ok, empezamos en Sol Y bajamos acá a Re Mayor con Bajo en Fa Sostenido Porque tú y yo la escribimos Y terminamos en Mi Menor cuando dice Porque tú y yo la escribimos Mi Menor Ok, ahora Y no permitas que nadie venga a decir otra cosa Ok, ahí Acabamos en Mi Mayor En Mi Menor Y pasamos a Do Y no permitas Do Mayor Después La menor A decirte otra cosa A decirte otra cosa Re Mayor Ok, terminamos en Re Mayor Y después Porque aún existe la gente que odia A quien llega a la gloria Terminamos en Mi Menor Ok Si Si Menor Y terminamos en Mi Menor Y regresamos otra vez al 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 Solo tú y yo Aceptamos el viaje Desde que nos Conocimos Que venga el mundo A juzgar Al quien Ama Que necesitaba Y que no Tiene remedio De ser Lo que no Nararara Ok, ahí terminamos Y vendría El coro Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Seré sincero Cuanto te quiero Ok En el coro Pues Vamos a hacer Igual Sol después re mayor con bajo en fa sostenido después mi menor do pasamos a re mayor y mi menor ok eso sería básicamente toda la canción espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo vídeo